¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os traigo algo realmente increíble, y es que os traigo el Trunks que debería de estar en Dragon Ball Z Kakarot, y no el Trunks que tenemos. Que por cierto, tengo unas ganas de que salga el DLC 2, que no os podéis ni imaginar las ganas que tengo. Estamos en Dragon Ball Z Kakarot para PC. Si queréis comprarlo, podéis hacerlo a través de mi link de Instant Gaming, y ganaréis un descuento, y a mí me ayudaréis en el canal. Lo tenéis en la descripción. Hoy os voy a enseñar a este Trunks. Vamos a combatir, os voy a enseñar el Trunks con el pelo largo, y oye chicos, sinceramente, este es el Trunks que tiene que estar en Dragon Ball Z Kakarot. Este es el épico, el de la saga de Cell. Este es el Trunks que se pone supermusculado, y que tiene el pelo largo. De hecho, cuando entran con Vegetta en la cámara hiperbólica del tiempo, tiene el pelo así de largo. El Trunks que hay en Dragon Ball Z Kakarot, me lo podéis poner en los comentarios, está bien, pero no transmite esa epicidad que debería de transmitir. Entonces, he decidido seleccionar este Trunks, mientras esperamos para el DLC 2, y ahora sí, os voy a enseñar el poder de este Trunks y su transformación, porque no solo cambia en estética, sino que el marco de pantalla del personaje también cambia, y está muy bien optimizado este Trunks, y a mí me gusta bastante. Vamos a enfrentarlos. Mirad, mirad el Super Saiyan de este Trunks. Es que está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Vale, vamos a mirar las habilidades, porque la patada que le he metido a este le he reventado. A ver, tenemos habilidades para dar y repartir, ¿eh? Perfecto. A mí la patada esta... Me encanta. Voy a intentar seguirla. Me encanta esta patada. Esta patada de Trunks me encanta. Voy a hacer un gameplay jugando con Google Ultra Instincto en Dragon Ball Z Kakarot, y os voy a enseñar un poquito... Pues bueno, un poquito de todo en Dragon Ball Z Kakarot. Además, estamos jugando en la versión de PC donde se pueden instalar mods, por eso digo que lo compréis. Porque se pueden instalar mods, y es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada este juego. No le he dado. No le he dado, no le he dado, no le he dado, ¿eh? Un momento, un momento, un momento. Mirad, mirad. Este es el Trunks que debería de haber salido en Dragon Ball Z Kakarot, del pelo largo. Este por lo menos, por lo menos este Trunks está mejor. Por lo menos, ¿eh? Vamos a intentar romper la resistencia. Aunque va a ser algo complicado, pero yo creo que lo vamos a poder conseguir. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad qué epicidad de Trunks. Hemos probado varios personajes en Dragon Ball Z Kakarot, pero nada, nada como este Trunks. Vaya, hombre. Un momentito, un momentito, que se están poniendo un poco chulitos. Vale. Vale, perfecto. Me está agarrando todo el rato. Más enco. Vamos a por el combo. Mirad el combo. Es que este Trunks, para mí este Trunks es la clave. Para mí este Trunks es brutal y es la clave. Es que, miradlo. Miradlo, para mí este Trunks es la fucking motherfucking clave. De todo, ¿eh? Quiero decir, de todo. Yo quiero que en los comentarios me pongáis qué os parece. Sé que tenéis ganas del DLC 2 del Kakarot. Gente, yo también. Yo también, pero... ¡Ay! Que me pilla. Yo también tengo ganas del DLC 2 del Kakarot, pero... De momento... Es que habría que eliminar al Buu del Gotenks. Primero. Que es el pesado. Ahí va. Pues toma. Aquí estamos para disfrutar. Por tanto... ¡Allá que voy! ¡Allá que voy! Mira qué golpes. Mira qué golpes. Ahora voy al otro. Que no te pares las cosas. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué patavaca que le he pegado! Lo he enviado a Cuenca con este Trunks. Lo estáis viendo, ¿no? Es que es súper épico. Bueno... Me lo he comido. Me lo he comido. Hay un Buu que podemos intentar reventar. Pero bueno, estáis viendo el poder... Tenéis que darle al botón de like, gente. Estáis viendo el poder de este Trunks. El poder de este Trunks es supremo. Es un poder realmente increíble. Yo en Dragon Ball Z Kakarot de PC lo tengo todo completado. Esperemos que en la versión de Xbox y PS5 el juego vaya a... 60 frames. Lo tenemos todo súper mejorado. Lo tenemos todo terminado en el Kakarot. Y la verdad es que muy contento. Muy contento de las aventuras de Kakarot. Es un juegazo. Pero se disfruta mejor, obviamente, a 60 fotogramas por segundo en PC. Que no a... A 30... En consolas, en este caso PS4. 80, 1080 y 30 frames. Y en Xbox One X. Sí que lo podemos disfrutar a 4K. Pero tenemos que sacrificar un poquito lo que vienen siendo los FPS. Los frames de batalla. Como ya digo, este Trunks para mí es una auténtica locura de Trunks. Me encanta. Donde veáis a este Trunks... De verdad. Donde veáis a este Trunks... Es una auténtica pasada de personaje. Y yo creo, me lo pondréis en los comentarios, que ese es el Trunks... Que debería de haber estado en Dragon Ball Z Kakarot. Sin duda. Este es el Trunks. No el del pelo corto. El del pelo corto, pues al principio y tal, sí. Pero luego... Luego no. Luego debería de haber estado el Trunks del pelo largo, que es el épico. Que a lo mejor en el DLC 3, como incluye modo historia, veremos a este Trunks. Pero este Trunks es el épico. Quiero recordar que va a salir un DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Donde vamos a poder controlar a Goku Super Saiyan Blue. A Vegeta Super Saiyan Blue. Y por supuesto, vamos a tener un nuevo modo de cartas. Un nuevo modo multijugador online. Espero que ese modo esté épico. Yo me he levantado esta mañana y digo, ostras... Los Saiyans tienen que ver a este pedazo de Trunks. Que realmente es una pasada. Y tienen que ver cómo se juega en PC. Los mods de Dragon Ball Z Kakarot, sin dudarlo, son increíbles. Y os voy a volver a traer aquí a Goku Ultra Instinto. Porque quiero hacer unas pruebecitas. Quiero hacer unas cositas. Y yo creo que... Os va a gustar. Os va a gustar el gameplay que tengo de Goku Ultra Instinto preparado. Y yo me parece que me voy a despedir en este vídeo. Ya sabéis, gente. Si queréis verme en directo a cualquier juego. Ayer estuvimos jugando incluso a Candy Crush. Lo podéis hacer a través de mi canal de Twitch. En Twitch estamos jugando en directo casi todos los días. Además, mañana va a llegar el FIFA... Me va a llegar el FIFA 21. Y vamos a jugar bastante al FIFA 21 en el canal de Twitch. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción. Y os agradecería muchísimo que activaseis la campanita en este canal. Y que me siguieseis, eso sí, en Twitter. Porque en Twitter os enteraréis de cualquier cosa que tuitee. Y luego tenéis el Instagram oficial, que me estáis siguiendo muchos. A ver si llegamos a los 10.000. Porque si llegamos a los 10.000 y conseguimos el deslizar hacia arriba. Os llevaría directamente a los vídeos. El Instagram, el Twitch y el Twitter lo tenéis en la descripción. Y bueno, quiero que me digáis en los comentarios qué os parece este pedazo de Trunks. A mí me encanta. Se va a quedar en el juego. Y luego haré un pack de mods para vosotros. Para que los podáis descargar. Gracias por estar aquí. No olvidéis darle al botón de like. Activar la campanita. Suscribiros. Y nos vemos por aquí y por Twitch. Hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chau. 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 Chau.